Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, ya estamos de regreso, estamos hablando de Carlos Cuevas y esto que vivió justamente en Las Vegas mientras estaba de vacaciones. Escuchábamos toda la explicación, Joel. Sí, oye, qué qué susto, pero te digo, al final de todo, lo peor es que a esta hora, prácticamente cuarenta horas después de esos acontecimientos, pues no queda claro lo que ocurrió, ¿no? No, nadie sabe, en realidad nadie tiene la certeza completa de lo que pasó. Fíjate que también a quien le tocó esta situación tan penosa es a Lolita de la Vega, nuestra colega periodista, ¿verdad? Mucho tiempo trabajando en Grupo Fórmula y ella hace más o menos cinco años, cinco años y medio, pues vive en Las Vegas. Desde ahí ella arma sus programas, tiene su canal de YouTube y todo lo hace desde allá. No sale mucho, me dice Lolita, por el tema de COVID. Ella se cuida mucho y prácticamente no sale a nada, ni al súper, me decía. Sin embargo, la noche... Oye, perdón, Joelito. Sí, don Mario. Coincidió entonces con la casi con la boda de Jennifer. Pues sí, pues sí, fíjese que sí. Nada más por... Esto fue alrededor de las diez cuarenta de la noche. Esto es... Y la boda de... Fue más o menos dos horas después, casi dos horas después. Te digo, exactamente. Pero sí. Vaya, sí, ellos pasó desapercibido por lo visto para ellos, porque se llevó a cabo la ceremonia, en fin, ¿no? Así es, así es. Y comentábamos que Lolita lleva cinco años viviendo allá, allá vive con su esposo, y este fin de semana salieron a cenar, perdón, porque la hija de su esposo, que vive en Arizona, esta muchacha, pues fue a visitarlos, y entonces, claro, pues querían apapachar a la hija, ¿verdad?, de esta jovencita, que además está embarazada de seis meses. De pronto, pues estaban llegando a un estacionamiento, ¿sí? Y ahí, pues cambió, justamente cambió todo el panorama. Es Lolita de la Vega la que nos cuenta, pues, más detalladamente, ¿verdad?, todo lo que ella vivió. Doctor. Adelante. Bueno, realmente sí fue un tremendo susto, porque, pues imagínate que nosotros íbamos llegando precisamente al estacionamiento que está atrás del Hotel Flamingo y del Hotel Link, y hay una calle peatonal entre uno y el otro, y apenas nos acabamos de estacionar, nos bajamos, habíamos caminado escasamente cinco pasos, cuando volteamos a ver que viene toda la gente corriendo como loca, desesperada, dando gritos, señores que decían, hay un tirador, hay un tirador, las señoras llorando, niños llorando, y de repente alcanzamos a escuchar tres disparos. Tres disparos que, hoste, yo no vi al tirador, yo solo escuché los disparos, y el momento en que lo escuchas, sales corriendo por poco y me atropellaban, porque claro, mucha gente se subió a sus autos, ¿verdad?, y salieron corriendo. Mi marido me tomó de la mano y tomó a su hija y la hija al vierno, y ahí vamos corriendo a la parte de atrás del estacionamiento, donde había un muro como de metro y medio aproximadamente de altura, pues ahí estamos brincando este muro, ¿no?, para poder cruzar la calle y meternos por la puerta lateral del Hotel Valley, y para poder resguardarnos. Pues ahí está un poquito de lo que nos cuenta Lolita de la Vega. ¡Qué fuerte! Aterrador, aterrador. Pero ella lo que dice, perdón, pero ella lo que dice que fue un tirador, en el caso de Carlos Cuevas dijo que un helicóptero, y realmente, pues, este, mientras las autoridades no digan, no se va a saber, pero ya sabes que en Estados Unidos lugares como Las Vegas o Miami, que son muy turísticos, siempre tratan de ocultar todo, todo, para que no parezca que hubo lo que realmente hubo, y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se cayó el edificio este en Miami, que se derrumbó, y que fueron no sé cuántos muertos, muchísimos, y bueno, enseguida, este, la historia, pues, la sacaron al aire y todo lo demás, y ya, ya nunca más se volvió a hablar hasta hace poquito, hace como un mes, dos meses, empezaron a entrevistar a gente que vivía ahí, lo que te quiero decir es que allá, como enseguida, encubren las cosas, ¿no? Y por ejemplo, aquí en México, ya ves lo del metro, el desayudo que hubo en el metro, que hubo, pues, hubo mucho más muertos en el edificio que se cayó en Miami, y no dicen nada, se quedan cargados, ¿no? Y por ejemplo, en otros lugares, no solamente en México, que había otra cosa, ese tipo de cosas, bueno, lo hacemos mucho más grande, ¿no? Lo vamos a conocer, y estamos muy al pendiente, y todo el año hablamos de eso, y no, y no, y no dejamos el tema, ¿no? Y hasta la fecha seguimos tratándolo, ¿no? Oye, Joel, y no hay un reporte por parte de la autoridad, más allá de lo que digan Carlos y Lolita, que efectivamente se contradicen, o sea, se contraponen sus versiones, ¿no? La autoridad no tiene una versión oficial que tú hayas encontrado por ahí. No, hasta ahora no, no hay una versión oficial, y este digo, es muy raro, también tengo una tercera fuente, te digo, con una amiga andada por ahí, celebrando su cumpleaños, y ella me dice que escuchó ruidos, pues, detonaciones, ¿sí? Ella me habla de detonaciones, me habla de disparos, y bueno, pues dice que esa situación fue lo que puso como que todo mundo a que empezara a correr, ¿verdad? Y nadie sabía, nadie sabía para dónde ir. Imagínate, toda la gente alrededor del boulevard, que sabes que son más o menos dos kilómetros, quizá un poquito más, pues, ahí todo mundo corriendo de aquí para allá, que fue verdaderamente aterrador. A mí me llama la atención porque imagínate, el hotel metro, el metro Bollinger, está bastante retirado del, y del otro lado de la acera del del Cesar Palace, y, 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 y dice que que ahí fue donde se oyó más y se rompió un, un, ¿cómo se llama? Una puerta de cristal, ¿no? Una puerta de cristal, ¿no? Sí, es lo que dice el entiende. Y fíjate hasta el Cesar, pero que es bastante, bastante, como casi kilómetro y medio de distancia, este, y y Carlos oyó, pues, también el otro estallido, ¿no? Y Lolita dijo que, pues, que como un rifle, ¿no? Como si fuera un francotirado, entonces está todo muy confuso, ¿no? Y, y dice Lolita que ella de hecho escuchó como si los disparos hubieran sido a cinco o seis metros de donde estaba ella. Imagínate. Ahora, tomemos en cuenta que es pleno verano en, en Las Vegas, ¿no? Hay una, hay una afluencia de turismo mundial importantísimo, por eso me imagino que también las autoridades no levantaron demasiada ola al respecto, Joel, puede ser, ¿no? Aunque se trate en Estados Unidos, ¿eh? Porque siempre decimos, no, en Estados Unidos no pasan esas cosas, ¿no? Sí pasan, ¿no? Sí sucede. Pero mucho. Así es, y, y bueno, pues, viene, todavía queda una buena parte de verano, viene septiembre, viene, pues, todo el programa de las fiestas patrias allá en Las Vegas, viene Grupo Firme, por ejemplo, que va a estar, creo que a finales de agosto, en, en un estadio para 65 mil personas allá, entonces, sí, me imagino que lo último que las autoridades de Las Vegas quieren, pues, es manchar la imagen de la ciudad, después de también pasar por dos años muy duros, un año, de hecho, pues, prácticamente con el turismo muerto, ¿no? Oye, y ahorita que dijo, Juelito, el Grupo Firme, ¿qué tal, no? La noticia de que está en quinto lugar entre, pues, ahora sí, los, los, los espectáculos más exitosos mundialmente, ¿no? Le gana Elton John y les gana el mismísimo, este, este, Justin Bieber, ¿no? Me llama mucho la atención que es tal el éxito del Grupo Firme, que, que ya, el quinto lugar es un, un lugar, sasa, sasa, ¿verdad? Sasa una locura, que por cierto, él se cambió el tinte del cabello, ¿vieron? Se puso platinado, igual que, igual que J Balvin, igual que Christian Nodal en su momento, ahora. Esa no fue lo que más me impresionó, Flor, lo que más me impresionó fue la, la hamburguesa que se comió, oye. Esa no la vi, ¿cómo fue o qué? No, resulta que, este, pues, este niño, Edwin Gass, se fue a comer una hamburguesa, a un, a un restaurante, pero agárrense el costo de la hamburguesa, trece mil, trece mil pesos, porque, eh, tiene láminas de oro comestibles. Ajá, exacto. Entonces, sí, no, no, pero, muy excéntrico salió, ¿eh? No, pues, es que, mira, ahorita sudan dinero, esa es la realidad, o sea, están ganando lo que se les pega la gana, y se pueden dar ese tipo de... Ya te voy a andar con una mano adelante y otra atrás, mira hasta dónde, ¿no? ¿No? Se vuelven locos, ¿no? Gastándose el dinero, no saben ya ni en qué gastarlo, ¿no? Qué bueno, debo de reconocer que el primer gasto fuerte que hizo Edwin Gass fue comprarle una casa a su mamá. Ah, eso fue muy bueno. Ah, ese fue un gran detalle, sí, 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 claro. Pudo no haberlo hecho, cuando se vuelven locos no hacen ese tipo de cosas, y Edwin Gass, en la primera que pensó es en su mamá, y luego le compró un carrazo, una camioneta último, modelo divina, de una su marca, bueno, la trata como reina. Vamos a la pausa, estamos de vuelta, tenemos invitados, no se vayan. Estamos ya de regreso, en Fórmula Espectacular, tenemos invitadas, es súper lujo, Mariana Garza y María Perroni están con nosotros. Bravo, bravo. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, Flor, qué gusto verlos a los cuatro, gracias por la invitación, saludos a toda la gente que nos está escuchando y viendo, les mandamos muchos cariños. Las oí cantar con esta canción de introducción, ¿eh? Ay, sí, Gabilondo, es un disco que hicimos en homenaje a don Gabilondo Soler. Qué emoción, Mariana, y sobre todo, qué bonito poder hacer una entrevista al lado de tu hija, de tu hija María, para presentar un proyecto pues tan conmovedor como vencer la ausencia. Sí, estamos muy, muy contentas, muy agradecidas con Rosy, con Benjamín Kahn, que es el director general y nuestro gran maestro. Yo llevo 34 años haciendo cosas con Benjamín Kahn y para mí es un lujo que sea él y Rosy quienes le den la primera oportunidad a María de hacer un primer protagónico, que bueno, ya estuvo con ellos en vencer el pasado, que es la entrega anterior, pero en esta cuarta entrega vencer la ausencia, es su primer protagónico y creo que no hay mejores padrinos para iniciar una carrera en televisión que Rosy y Benjamín y además con el personaje que le toca hacer. Claro. Increíble. María, te va a tocar enfrentar la ausencia de tu madre, qué fuerte hacerlo, ¿no? Sí, es muy fuerte la historia de María del Rayo, que es mi personaje. Desde que me plantearon el personaje Rosy y Benjamín, acordamos que siempre lo íbamos a abordar desde el respeto y el amor absoluto, porque pues yo como actriz no vivo eso, aquí está mi mamita y también tengo un papá muy amoroso que los dos me han apoyado desde que inicié mi carrera, entonces pues cómo contar esta historia sin ser irrespetuosa. Claro. Y pues contar la historia bien, como se debe, como siempre ha logrado que se cuenten las historias Rosy y transmitir un mensaje y brindarles ayuda a la gente que sí está pasando por esto, que es más de la que creemos. Y pues sí, en general Vencer la ausencia es una historia bien padre, que cuentan varias, pues sí, historias, los personajes, que todos se relacionan, que hay comedia, que hay drama, que hay enseñanzas, que hay momentos bonitos, entonces se la van a pasar muy bien. En tu caso, Mariana, es una actuación especial, ¿no? Y... Sí, el personaje, a partir de él, es un personaje pivote, a partir de lo que sucede con Margarita Rojo, que es mi personaje, es que cada una de las cuatro protagonistas comienzan a lidiar con la ausencia, cada una de diferente manera. Y lo bonito de este personaje es que ocurre en el primer capítulo esta situación y durante toda la historia vas conociendo a Margarita y vas conociendo cómo era la relación con su hija y con las amigas. Entonces, sí es un personaje pequeño, pero está en gran parte de la historia y comienza así, comienza con el accidente en el que ella pierde la vida y a partir de ahí, Rayo comienza a vivir esta ausencia, pero durante toda la historia lo van a conocer. Un capítulo muy conmovedor, ya tuve la oportunidad de verlo y, como bien dice María, ¿cuántas personas no se van a mirar en ese espejo, María, Mariana, no? Sí. Desafortunadamente en este momento México tiene el primer lugar a nivel hispanoamérica de orfandad post-COVID. Entonces, tanto Margarita como Rayo y sobre todo por la manera en la que está escrito, va a acompañar y a brindar, como decía María hace un rato, que es costumbre de Rosy y muy concretamente cada final de capítulo hay una manera en la que tú te puedes, hay teléfonos de contacto por medio de Televisa de de. Fundación Televisa. Exactamente, Fundación Televisa con las que tú puedes entrar en contacto si es que estás viviendo esta situación y necesitas apoyo, necesitas ayuda para gestionarlo emocionalmente. Y eso es lo que más nos enorgullece, la verdad, de estar en una producción que apuesta por este tipo de contenidos, que independientemente de entrar en los hogares para divertir, para entretener, para unir a la familia, como siempre lo han hecho las telenovelas, pues también tocar temas que puedan ser complicados de manejar, pero que la historia les ayude a abrir el tema, abrir la conversación y que además puedan encontrar ayuda, apoyo para lidiar con las ausencias y las pérdidas que cada uno tenga. Joel. Gracias, Flor. María, Mariana, bienvenidas. Gracias. Y María, yo estoy desde el jueves, al otro día de la presentación, estoy como tío orgulloso, te estoy presumiendo con el público, porque él, es que además la conocemos desde que estabas en tu vientre, Mariana, te consiguió con el Timbiriche 25, recordarás. Y entonces, este, pues nada, me llama la atención mucho de ti, que tú fluyes, 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 como si te hubieras estado preparada desde siempre para esto, para estar frente a las cámaras, me impresionaste mucho el día de la presentación, y te digo, por eso estoy como presumiendo todo el tiempo, pero ¿qué? ¿Cómo le haces? ¿Qué es? ¿Ya lo traías? ¿Es porque te has preparado? ¿Porque empezaste a los seis años? ¿Qué es, María? Ay, pues muchas gracias, estoy muy muy en la gana, es que pues, pues sí, o sea, desde que comencé mi carrera a los seis años, este, bueno, desde antes, he visto cómo hacen las entrevistas mi mamá y mi papá, y pues quieras o no, como que eso, eso se te pega, y siempre como hablando con ellos de, de los proyectos en los que estaba, como, como diciendo, ok, tengo esta entrevista tal día, ¿de qué quiero hablar? Porque, porque temas de conversación tenemos un montón, o sea, yo puedo extender y decir toda mi experiencia de vencer la ausencia y vencer el pasado, y lo agradecida que estoy con Rosy y con Benjamín, pero sí, he tratado de, de, pues sí, de nutrirme mucho de, de mis papás y también de los compañeros que tengo en este proyecto para, para seguir como, como teniendo esa fluidez que tú dices, porque luego así se me lengua la traba y es como, ah. No, no, nada más es cuestión de respirar y ya seguir. No, pero incluso ¿Cuántos años tienes, María? ¿Mandé? ¿Cuántos años tienes ya? Tengo trece, el miércoles es mi cumpleaños y cumplo catorce ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Huelito, sigue, sí! Ah, no, es que le iba a decir que incluso el jueves que estuvo con nosotros Rocio Campo, también nos confesó que también ella se quedó así de, el día de la presentación con tu participación. Oye María, ¿te va a tocar llorar mucho en vencer la ausencia? Sí, hemos hecho varias escenas muy fuertes con la ayuda de Benjamín, de Santa Rita y Fernando Nesmes, que son nuestros directores y nuestras coaches que son Lore y Pilar Padilla me han ayudado mucho es que es muy curioso porque mi mamá desde vencer el pasado me platicaba como su experiencia con Benny en la tele y de como él la ha ayudado a afrontar varias situaciones y es esta cosa que tiene Rayo que es parte de su historia donde está ausente su mamá y ausente su papá entonces se queda sola y como pues ponerme en los zapatos de María del Rayo y decir, ok, esto, o sea, si me pasara a mí, ¿qué pasaría? y obviamente con mucho cuidado para no, ahora sí que la limpieza actual, vaya, no meternos en más cosas emocionales porque pues tampoco eso está padre pero sí, me han ayudado mucho a crear escenas bien padres que ya van a ver en esta primera semana al aire que estoy muy emocionada y sí, el trabajo que se ha logrado estoy muy satisfecha y que todavía estemos grabando al mismo tiempo que grabar creo que a mí en lo personal me ayuda mucho porque puedo ver el resultado y digo, ok, esto, esto podría podría mejorar para la siguiente entonces oye, María soy Mario de la Reguera por otra parte yo no sé si fue tu primer trabajo pero yo la primera vez que te vi que me cautivaste siendo que eras así como quien dice del montón fue Nanita la huerfanita fue tu primer trabajo, ¿verdad? sí, fue mi primera obra dije, esa niña la va a hacer porque estabas sobresalías sobresalías y después ahora sí, como dice la canción he seguido tus pasos aunque tú no quieras me da mucho gusto que hayas heredado ese extraordinario talento de tus papás de tu familia sobre todo por parte de tu mamá y en verdad te felicito porque eres una niña de 10 estás muy bonita gracias ¿qué se siente, Mariana? entregarle tu hija la hija de esta manera la sonrisa que traes la verdad es que sí lo siento de verdad con mucha humildad y mucha verdad lo siento como un regalo como un premio porque finalmente amo esta carrera comenzamos casi a la misma edad y lo que más me hace sentir orgullosa es que María ha aprendido lo que hace por observar porque hay una consistencia en el comportamiento y un respeto que ella ha literalmente mamado entonces el hecho de que de que esté tan integrado a ella y que sea una una niña que desde tan chiquita sepa qué es lo que quiere hacer y entienda el gran honor que es ser una intérprete me hace sentir muy orgullosa gracias a las dos les deseo todo el éxito del mundo gracias Mariana gracias Mariana gracias nos abrazamos teniendo unidas bellas y felices como el día de hoy muchas gracias feliz cumpleaños gracias no se pierdan vencer la ausencia en nuestra tarde ya estamos de regreso en fórmula espectacular gracias por seguir con nosotros en esta tardecita bastante nublada lluviosa en la ciudad de México nuestra chusca desempleada nos dice que por favor ya hablemos del asunto de Gabo dice ya tía urge que hablen de Survivor y como Gabo sacó a Seriani claro que sí en un momento lo vamos a hablar dice también ¿cuál programa tuvo más audiencia? me caigo de risa o la academia no tenemos audiencias el día de hoy ¿verdad Joel? no 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 de hecho ya tiene varias semanas incluso que no tengo no tengo los números en mano fíjate los esconden las esconden bueno pero vamos a hablar primero de la academia Mario que estuvo no buena sino requete buena sí en verdad que sí bueno muy entretenida sobre todo porque fue 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 una serie de emociones que se fueron desarrollando conforme fue avanzando y llegó a su clima cuando Lolita pues estalló y regañó a todos los alumnos que se que pues bueno no se burlaban pero sí este decían que que Gustavo era el consentido de ellos Santiago Santiago perdón que era el consentido de ellos entonces me me gustó esa parte lo que dijo Lolita cómo se puso a los chavos muy bien muy bien y este y bueno pues este y aparte cantaron muy bien la mayoría de los que se presentaron como que todos hicieron lo lo mejor que se pudo ¿no? me llamó la atención Oscar también el niño de Guatemala que bárbaro mis respetos ese niño al Oscar no hay ningún Oscar ¿cuál? el sonorense Andrés 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 perdón si el de Sonora y este y bueno y el niño que bueno es de México por eso yucateco que es el que estábamos comentando de que el que cantó la camisa camisa negra pues la verdad que estuvieron estupendos los tres y no digamos las chicas también estuvieron padres sobre todo la hondureña y la y la niña de Ecuador no labrándome lo pierdo ni el sábado ni el domingo creo que hubo dos momentos muy álgidos los dos tuvieron que ver con Lola Cortés los dos momentos más polémicos el sábado su pleito con Alexander Hacha que tan tan es así que Alexander Hacha tuvo que ponerse de pie y decirle no nos pelucés ¿no? porque Lola estaba diciendo que no servía para nada los maestros habían cantado Cecia y Eduardo canciones de Vicente Fernández no le gustó y entonces les empezó a tirar a los maestros tremendamente dijo yo ya con ellos no voy a hablar no sirven para nada Alexander Hacha se encendió le dijo que era una grosera le dijo que nada más los estaba atacando que no tenía educación y la otra le decía déjese de niñerías actúe como un director y ah entonces y ella decía entonces Alexander Hacha le dijo todo lo que no es estúpido es lo que usted habla bueno yo decía estaban en un ring tremendo ¿verdad Mario? hasta uno en su casa se sentía nervioso decía ¿en qué momento va a parar esto? sí 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 la verdad que sí yo dije bueno sobre todo el sábado yo hasta pensé que Alejandro Alexander Hacha si iba a salir iba a renunciar en ese momento o la quitan a ella o me voy yo hasta ese punto pensé que iba a pasar pero lo bueno que no llegaron nada más pero de todas maneras todos nos éramos ahora sí como prendidos y sin embargo el domingo pues hubo la cosa más calmada hasta cierto punto hasta que volvió a ser la protagonista Lolita Cortés y fue cuando te digo sobre todo cuando regañó a los a los compañeros de este niño Santiago de cómo pues le tiraban y decían que él era el consentido de los jueces y los jueces pues defendiendo su posición con toda la razón del mundo por cierto yo les preguntaba a Horacio y a William que ellos están ahí ellos viven el día a día de la academia en el foro qué pasa no qué pasa después de un pleito tan fuerte la producción se fue a corte y ya nosotros no vemos no vemos el detrás de cámaras o sea sí de pronto son muy enardecidos los ánimos pero como que dejan que les que se que se enfríen no por eso mandaron a corte para que se enfriaran y al día siguiente me cuentan que Alexander Hacha llegó hasta la mesa de críticos y saludó a los cuatro saludó y que Lola volteó y le dijo ay pensé que no me ibas a saludar y también le respondió el saludo ya de una manera mucho más cordial como que ya ya pasada la tormenta llegó la calma pero el que se acercó primero fue Alexander saludó como todo un caballero y ya Lola le hizo plática diciendo que pensaba que no no le iba ni dirigir la palabra y al final ya como que se aminoró el problema Juanito si pues es lo lo más natural ahora la verdad es que me parece que de pronto Lola se extralimita con los maestros entiendo entiendo que sea muy estricta con los alumnos y lo aplaudo yo también lo soy no no a mí no me gusta lo que están haciendo definitivamente pero eres un Lolo yo soy un Lolo sí yo soy un Lolito cortés pero este entiende yo creo que con los maestros debe tener cierto respeto porque incluso con algunos es prácticamente compañera de generación o sea los conoce sí este de muchos años entonces de pronto decir que no sirve lo que están haciendo que no sirve el trabajo que ya no quiere contactar con ellos que ya no quiere hablar con ellos pues me parece una falta de respeto también de pronto como que se me enciende Lola es de emociones este al límite sí porque se enciende de pronto y se va y puede puede variar en lo que estábamos comentando o en contraste ¿no? con Andrés tiene un encantamiento muy extraño yo no sé por qué se emociona le fascina queda extasiada le dice que es maravilloso que es extraordinario y yo tampoco veo a alguien tan extraordinario perdón ¿no? pero bueno es Lola Cortés Joel Cortés Gavito Joel Cortés Gavito oye y el final también fue así que inesperado porque nunca pensábamos que el que iban a expulsar iba a ser a precisamente a Santiago y sin embargo pues mira fue el que resultó y fue cuando separaron los cuatro jurados yo no sé si en otras academias pasó lo mismo de que se que los cuatro jurados hayan refutado la decisión del público por teléfono pero realmente yo no me acuerdo haber visto que se hayan parado por otro concursante no sé si ustedes recuerden ese hecho el problema aquí no creo pero es que aquí había hay un hay un instrumento que se llama inmunidad y no lo habían utilizado ¿no? exacto entonces se acabó el concierto no lo utilizaron y cuando vieron que se iba a Santiago se levantaron y dijeron inmunidad inmunidad mucha gente se enojó del público porque decían ay no porque yo también si no la utilizaron en su momento porque la utilizaron al final del concierto y es su favorito y lo están favoreciendo y ya sabes pero bueno yo también digo no se estresen así son los realities Joel Joel es un recurso básicamente para que para poder ajustar al número de participantes con la fecha del final ¿no? básicamente fíjate que ni siquiera porque esto no estaba planeado no estaba planeado que ocurriera así porque ya están ya están las fechas ajustadas para la final y ahorita con la permanencia de Santiago hay uno extra de acuerdo a lo que tienen planeado yo pregunté también esto estaba planeado no estaba planeado sucedió ad libitum y quedó bien pero es que así son los realities al final de cuentas insisto mucha gente entre ellos Joel se enojó pero es que además es que además a ver no hizo nada extraordinario ayer Santiago la camisa negra estuvo sozona yo no le vi lo maravilloso yo no le vi que hubiera hecho algún gran mérito para permanecer ahí para esa inundad no me expliqué pero bueno hay muchas cosas de los jueces que yo no me he explicado en esta temporada es que no los tienes que entender los tienes que disfrutar ahora sí sí cantó bien Joel estás muy payaso hoy sí cantó bien pero que sí cantó bien sí la verdad que son sí totalmente y como también como también Nelson cantó muy bien el niño de Guatemala hizo una versión distinta que como dicen y si es cierto ahora sí me gustó más la canción como la canta el original 587 dice el que salvaran a Santiago no es injusto porque no es la primera vez que lo hacen la forma si estuvo mal no es injusto porque los votos son para salvar a tu favorito no para eliminar a alguien y es raro es raro que algunos exacadémicos le tiren tanto a Santiago como Dalú cuando ella sabe lo que es que le tiren hate vivió una situación similar y que la gente en la gran mayoría no lo quiera por lo mismo a Santiago no lo quieren por lo que pasó con Isabela por el romance este donde dijo que prefería a la novia que a Isabela pero le coqueteaba a Isabela pero dijo que era una estrategia pero después se arrepintió eso fue lo que le dio al traste a la imagen de Santiago que se la están tratando de alguna manera de recuperar y los críticos han ayudado porque aunque no es maravilloso si ha mejorado fue es como seguramente mucha gente habrá mejorado pero nada más no ya ves Rubí no mejora ni aunque ni aunque le vaya a bailar pero eso eso lo sabíamos pero ya ves como se declararon admiradores ¿cómo le dicen? ¿Ruby qué? Ruby Lovers Ruby Lovers sí exactamente vámonos a la pausa regresamos bueno ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular nos cuenta Farandulera que Javier Seriani en Chisme No Like esta tarde estaba hablando pestes de Gabo y diciéndose estar ofendido porque le cambió el género y que un minuto después el mismo Seriani dijo aquí me servía Ros el transexual ese refiriéndose a Naomi entonces dice tenía que referirse como mujer no sé por qué critica a Gabo bueno porque es parte de de su discurso en contra de Gabriel ¿no? pero al final de cuentas los dos cometieron errores y los dos tuvieron aciertos también ¿no? tanto Gabriel se equivocó como Seriani se equivocó y y ni modo están cortados con la misma tijera Joel y seguramente por eso chocaron tanto aunque te digo no me extrañaría que terminaran como grandes amigos al final después de después de este reality pero este ahora estoy preocupado porque no sé si uno de los grandes motivos para que Gabo todo el todo las mañanas se levantara a luchar ¿verdad? contra los halcones pues no sé si ese gran motivo ya se fue ¿no? fíjate que hubiera estado padre en la fusión verlos juntos y verlos pelear viviendo en el mismo lugar ¿más todavía? ya no nos tocó sí también me llamó la atención que por ejemplo hablando de Gabo ayer el Capi invitó a Lupita a ser parte del elenco del programa del domingo y cuestionó mucho el Capi algo que sí ha cuestionado el público que por qué Gabo puro 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 como se llama traje como tanga ¿no? lleva y no como todos los demás que llevan shorts y todo eso y ya Lupita dijo bueno es que pues es su gusto y cada vez hay que respetar los gustos dice pero él se quería poner una tanga hilo dental pero ahí sí yo no lo dejé yo no lo dejé ¿no? o sea gracias Lupita sí 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 que no no lo dejó que porque estuvo a punto de ponerse una una tanga hilo dental y dijo Lupita ahí sí yo no lo dejé pero ya sabes Lupita que es muy mediadora dijo no pues hay que respetarlo él sabe lo que hace y bueno pero el Capi diciendo oye pero porque pura puro 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 bikini ¿no? puro traje tanguita así chica pues 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 es su gusto decía Lupita ¿no? no y sí creo que sí llevaba una tanga es real y le dijeron que no exageraba que tanga no no sé por qué no lo dudo y ¿saben qué? que ha estado a nada de que se le vea todo porque obviamente son pruebas muy muy fuertes y entonces la ropa tiene que ser cómoda y no te tienes que estar preocupando si se te sale por aquí o si se te mueve por allá pero la de Gabo es tan pequeñita tan chiquita no es que a Gabo le pasó lo que le pasa a la gente gorda ¿no? que él era gordito enflacó mucho pues se metió al ejercicio en fin ¿no? y bueno se siente soñado con eso ese tipo de ropa ¿no? entonces pues lo entiendo porque ha de ha de sentirse lo máximo enseñando pues su cuerpo ¿no? este ¿por qué? porque le queda muy bien les propongo algo cuando salga cuando salga Gabo vámonos todos a Cipolite ahí en Oaxaca ¿qué les parece? así de plano al paso que va sí ahora lo bueno es que sí le ganó a Seriani ¿no? realmente estaban los dos en riesgo o era Gabo o era Seriani pero como dice pero como dice Juelito al final de cuentas van a ser íntimos y verdaderos porque acuérdate de esta chica que está ahorita en la casa de Natalia Natalia este bueno contra Natalia se hizo camisetas contra Natalia y ahora es su hermana creo que la quiere más que a Brenda Zambrano y es mucho decir sí sí es cierto sí es cierto o sea que cambia a Ela entonces al rato van a andar de la mano Seriani y él vas a ver bueno y además me mandó un mensaje me contó Seriani que ya ven que se despiden de todos y cada uno eso sí sabe en la tele que cuando le tocó despedirse de Gabo Gabo le dijo dile a Flor que la amo me mandó un mensaje Gabo estuvo en sus pensamientos y ya Seriani hoy me dijo que me había mandado pues ahí va nuestro Gabo ahí va y mira efectivamente en las cuestiones de género y eso se equivocó Seriani también a veces le cambió el género hay que decirlo pero los dos saben que están ahí estaban ahí por una situación de generar contenido ellos son generadores de contenido como lo somos nosotros y no podían ir a cruzarse de brazos tenían que ir a hacer polémica como lo hacen en sus programas como lo hacen en su vida cotidiana entonces Seriani regresó contento regresó regresó más alivianado de como se fue yo creo que es un show oye no regresó muy desmejorado muy flaco bajó 10 kilos fíjate bajó 10 kilos de peso pero en general lo vi contento lo vi lo vi satisfecho de este mesecito que le tocó estar en en Survivor Mario te fuiste al teatro si fíjate que me fui a ver el debut de Irse Salas que es una muy buena actriz la verdad es que incluso se ganó el Ariel como la mejor actriz por las niñas bien se lo ganó incluso a la mismísima y a Liz Aparicio como mejor actriz de cine de hace dos años bueno pues me fui a verla a New York que fue su debut y la verdad que muy bien estuvo muy bien la verdad que mira ahí está esta Surya Vega que se le está supliendo y no es por nada pero las dos están estupendas no hay a cual irle y me llamó mucho la atención el aplauso que le dio el público al final no hombre olvídate se vino abajo el teatro claro ahí el que se el que se lo lleva es Jiménez Cacho pero de todas maneras el aplauso de ella fue memorable y bueno yo fíjate que estaba lleno el teatro porque comenzó tarde la función por el aguacera sasazo que cayó pero este la única conocida que descubrí que me dio mucho gusto ver fue a Ana Silvetti que tenía tiempo de no verla estaba guapísima muy delgada ella no estaba en Miami no pero estaba ahorita en México fíjate yo no sé si si exactamente este y me dio mucho gusto verla muy guapa encantadora como siempre pero de ahí en fuera por más que volteé no había más conocido claro ahí estaba Claudio Carrera que pues es uno de los productores de la obra los asientos de Tina Galindo vacíos en esta ocasión no vi que yo pensé que iba a llegar un poquito como a la mitad de la obra no 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 llegó me imagino que ya la veo en los ensayos y todo pero me extrañé a Tina porque siempre siempre se extraña la gran Tina Galindo sí con su hermana que siempre están ahí juntas esa vez la extrañamos pero bueno a Claudio no lo pude saludar personalmente porque estaba atendiendo a mucha gente este pero pero en verdad que la obra ahorita que la volví a ver después de dos meses está como más compacta está mejor todavía que cuando el estreno váyanla a ver vale la pena oye Joel y terminó la herencia ¿cómo le fue de rating antes de irnos? ya terminó la herencia el pasado viernes fueron 3.6 millones sí 3.6 millones entonces pues creo que creo que le fue le fue bien la novela estuvo regularmente en los 2.9 3 3.1 ¿no? aproximadamente pero mira hacia sus días finales fue creciendo y cerró con 3.6 millones Flor que es una buena cantidad porque no se fueron a domingo es final de viernes ¿no? pero tampoco es que se hayan disparado ¿no? no, no se dispararon no fue el súper súper rating pero bueno sí crecieron ¿verdad? y yo creo que al final este pues superaron su media ¿no? hacia los días finales efectivamente ¿nació el bebé de Daniel el Vitar Joelito? sí nació ya hace unas horas más bien muy temprano pues ya anunció Daniel que su segundo hijo ya había nacido entiendo que fue en Estados Unidos si ustedes recuerdan en la última entrevista que tuvimos con él bueno pues nos contaba un poquito que estaba muy emocionado que terminando el proyecto de la herencia pues él se iba para allá para estar con su esposa de verdad y ver nacer a este pequeñito Flor el público me dice Paco García me duele Flor el corazón ver tu poca objetividad los jueces de la academia son vendidos que fue el programa no están vendidos de verdad a veces parecen cosas o creemos cosas que en realidad no suceden ya mero que Horacio se va a dejar comprar o sea o la misma Lolita Lolita Gabito no Gabito no no para nada además comprar ¿por quién? Pollito dice Joelito anda muy en Joelito Cuevas se está apoderando Gabo de él es lo que yo digo también Joel no para nada para nada ¿cómo son? lo que pasa es que ya extrañan a Gabo eso es lo que ocurre dice Agüita de Sandío a qué flojera con Seriani si no le gusta el fuego que no se meta a la cocina le gusta hacer pero que si se lo hacen se ofende claro Ricardo dice lo que más disfruto de la academia es cuando Lola pone en su lugar a Horacio pues yo disfruto que Lola se pelee con todo mundo ¿no? que fuerte está Lola ¿verdad? o sea le da todo el ritmo el sabor a la academia fue un acierto de vuelta a verla con todo mis respetos claro Pingu dice que la tanga ya no le aprieta a Gabo porque ya lleva un mes ahí y ya se le aflojó pues sí pero que mientras no se le asome por delante todo está bien no no está tan bien no está tan bien pero bueno sería genial ver a Nalu dice Pinguy en al extremo sí leí que Alex Caffi la proponía para al extremo la proponemos nosotros también nos unimos a la candidatura por supuesto ya no hablamos de Belinda rapidito Juelito tengo un minuto rapidísimo pues este lanzó un producto aquí en la Ciudad de México dio entrevista sí y pues lamentó fíjate bien lamentó que los medios pues cambiemos sus declaraciones dijo que le cambiábamos las preguntas que poníamos las respuestas donde no iban pero al final le preguntaron que cuál era el consejo para las mujeres ¿no? y entonces dijo pues que elijan bien que escojan bien a sus parejas entonces somos o no somos no sé lo que pasa es que ya es el discurso de Belinda se sale por la tangente pero sí atiende a los medios ¿no Mario? pues sí totalmente pero pues es es Belinda es de promoción pero nadie enamora a Paco exactamente gracias Joelito hasta mañana muchas gracias a todos hasta mañana Mario gracias nos vemos y además felicitar al almirante Gerardo González Zamudio porque cumplió ochenta noventa ochenta noventa y un años fíjate él es el abuelito de Aminta Irete a esta actriz muy linda de Televisa de ahí del canal de las estrellas felicidades gracias al ingeniero Alfredo en cabina se quedan con Verónica Martínez que sea un inicio de semana espectacular esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula punto MX que sea un inicio de la